Hola amigos nanianos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal siempre almorranas Hoy hemos visto lo que es el circo de la liga adulterada española y te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar suerte el flamante real madrid que lo iba a ganar todo si me hagas el autobús hace un bocachangla de primera pues si si lo está ganando todos gracias al autobús arbitral porque una vez más ha tenido además de sufrir ante el filial que estaba dispuesto a dejarse ganar el partido sin ningún problema como así lo almando aquí mangando allí vuestro ADN solo es trampas, trampas y palancas ¿eh Albertito? hemos comprobado encima tiene que robar porque no era capaz ni siquiera de ganar el filial es que ya es una cosa de locos ¿no? es una cosa de locos Barça Gate Palancas TV empezamos bueno 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 ya tenemos aquí al bocachangla de león repitiendo 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 siempre lo mismo el Barça pierde porque le roban y el Real Madrid gana porque roba pico pala pico pala mazo pico mazo pico pico las corcheas pico mazo pico pico mazo pico mazo pico pico mazo lo primero eh 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 es que tiene razón la liga española está adulterada desde hace décadas pero décadas décadas aplausos 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 hace un bocachangla de primera me parzo eh Albertito pero tú acusas al Real Madrid sin mostrar una puñetera prueba porque se cree el ladrón que todos son de su condición y te lo voy a volver a recordar tantas 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 veces como haga falta porque los que habéis adulterado la liga durante décadas 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 sois vosotros el fútbol club barcelona primero fue núñez comprando a un árbitro a mí me contó una persona muy vinculada con el estamento arbitral que la primera vez que conoció a Núñez como presidente del Barça Núñez expresó su deseo lo oculto de querer comprar algún día un árbitro hasta que resultó que se encontraron con un árbitro con problemas económicos para pagar las letras de su piso y el Barça a través de la empresa Núñez de Navarro negoció con el banco del árbitro las letras que se tenían que descontar desde el piso y se las iba pagando poco a poco en función de los partidos que le dirigía al Barcelona y el Barça salía ganando esa mejor que la de Negreira más directa esa es más directa que la de Negreira pero viendo que eso no le salía a cuenta eh, 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 eh corruptos compró al vicepresidente del CTA pagándole durante más de 17 años más de 7,6 millones Iñaki, vuélveselo a decir Comprárbitros, corruptos sois la mayor escoria del deporte sois una puta vergüenza os lo vamos a decir siempre se ha quedado un buen sábado para decir la puta mierda que es el Barça después faltas el respeto al Real Club Deportivo Español al final, al final, al final español ese sí que es vuestro filial porque se los robáis todas 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 las temporadas y si no terrible apocalíptico y si no es bien temelo vas de entendido de fútbol y no te sabes ni el puto reglamento boca chancla que te sacaste el dni a la tercera y porque copiaste y para que veas que yo no me invento ni voy de listo como tu boca chancla vamos a escuchar a iturralde gonzález en el momento en el momento del disparo el jugador del madrid jude bellingham estaba no estaban fuera de juego a juegos vale que luego va por la bola pelearla por fiarla no pero va por la bola por eso pregunta a 7 8 metros es decir no está al lado entonces no entra lo que han estado mirando es si el jugador del español el que ese control es forzado si llega a ser forzado ese control entonces fuera de juego no lo es que no lo es es decir él tiene posición del cuerpo y va a elegir y controla mal elige elige controlar y controla mal si es esa jugada le viene del portero y la intenta despejar con la cabeza mal y le va a venir sería fuera de juego correcto aclarado albertito has quedado retrasado perdón retratado has quedado retratado te refieres a monuera montero como árbitro madridista cuando real madrid televisión le está haciendo vídeos cada dos por tres albertito te recomiendo que hagas como el talado del barça y pidas permiso para tomarte la medicación me vais a tener que disculpar un momentito porque tengo que ir a medicarme mira si eres palangana inculto abraza farolas chupa charcos para fantas que tiene los santos cojones a decir que el penalti a hendrick lo hace fuera quito albertito que ya tienes una edad que el penalti no se pica donde empieza sino donde acaba que es dentro del área y el bar lo ha comprobado y te recuerdo que el bar lo lleva tu querido yauma roura socio de barça estudios y tacho benet que justifican los pagos a negreira menudo zasca o porque se me quita el hambre justamente después de que me meta un atracón de judías con oreja y no antes después sí pero antes no lo sabemos amigos de la nave del misterio pero al igual que con el fuera de juego de bellingham me he tomado el tiempo para para que te des cuenta que eres muy tonto y además muy mentiroso de cada diez palabras que salen de tu boca 11 son mentiras así que pitu real de gonzález te va a dejar otra vez retratado humillado destrozado bueno lo que eres un desperdicio claro por eso es la membrilla de iso lo tiene que explicar monora montero al lateral que no se sabe reglamento no lo sacado en el vídeo pero se queja de que bellingham insulta al árbitro bueno lo manda a esparragar pero se lleva la tarjeta podría ponerte cientos cientos de imágenes donde los jugadores del fútbol club barcelona pero no uno ni dos seis o siete rodean al árbitro hasta que esté recordándole que estaban pagando al vicepresidente del cta y que debía pitar lo que ellos quisieran y ahora vas y lo cascas que bien habla sánchez ahora vas y lo cascas aquí dicen lo de la nada más y lo cascas y ahora sí para finalizar os voy a poner él la homilía porque es como si fuera él se cree dios él está el mister satán y después está él pero no se da cuenta que en el sótano de su fracaso en el sótano de tu fracaso siempre hay una planta más en el sótano de tu fracaso siempre hay una planta más es un bocachangla de primera me parzo así que estela dame el whisky que te lo aguanto coge al bocachangla 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 de león mételo en el cajón de mierda lo cierras y le das al play eh albertito hace un bocachangla de primera me parzo eh albertito hace un bocachangla de primera me parzo ya se ha abierto el cajón de mierda ajá se ha abierto el cajón de mierda Madrid son sordos todos absolutamente todos nunca oyen como les llama Vinicius hijo de P hoy también me han dicho no lo he visto eh no sé si es verdad me lo han comentado pero no lo he visto y cuando no lo veo lo aviso de que también hoy Vinicius le llama hijo de P al árbitro pero lo que sí he visto es como Belinda le llama trozo de mierda a Monora Montero tras una amarilla y por supuesto no oye nada ni le expulsa ni por supuesto lo va a reflejar en el alta sin embargo si te toca la nariz si te toca la nariz en este país te mete en tres partidos vamos a tomarlo la risa porque donde juega el Madrid hay que tomarse la risa donde arbitren al Madrid hay que tomarse la risa ya en este circo que es la Liga adulterada española que por cierto lo digo al alto y claro si liga adulterada ahora que el Barça val líder a pesar de la liga adulterada y a pesar de cómo ha terminado el Madrid que es un cachondeo, es un circo es un despipote y es un en fin, pues es lo que es, cada jornada lo mismo, ¿no? 5 penaltis de 6, vuelvo a repetir ya no va a ser Mbappé ni empate, va a ser penal P, ¿eh? Penal P va a hacer grande a Cristiano, o al revés va a hacer al final va demostrando, mira, va a demostrar a Mbappé que su fichaje era irrelevante de hecho, podrían haber fichado a Cristiano para tirar penaltis que es en este momento lo que está haciendo Mbappé tirar penaltis, podrían haber fichado a Cristiano otra vez y ya está, no hubiera hecho falta traer a Mbappé y pagarle una burrada a Mbappé, ¿no? podrían haber tirado a Cristiano para tirar penaltis, pues ya tú tienes a Cristiano, tampoco hace falta traer a Mbappé, ¿no? en fin es de chiste, esto es de chiste y poco más hay que contar poco más hay que contar que nada pues nada, voy a ver si mañana a nosotros nos roban, yo ya con que a nosotros no nos roben y nos dejen ganar, pues ya me doy por satisfecho ¿sabes? aunque al Madrid le ayude en cada partido aunque en este no hacía ni falta porque el español estaba deseoso de que le metieran una goleada y vuelve a repetir ¡ay! que hemos hemos marcado un gol al Madrid en el Bernabéu, ¿no? que lo ha marcado Courtois, no, no puede ser vamos a dejarnos marcar un gol rápido, ¿no? y de repente un fallo de Joan García brutal, ¿no? en el medio de los chichos me ha dicho que se llama Albertito lo conocen como la almohrana ¡ay mi tía Paki! dale al like si te gusta el contenido suscríbete si todavía no lo estás siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales ¡ay mi tía Paki! y comparte el contenido en tus redes sociales Gracias.